Wellington Q es el campeón, aquí con mi primo Lucas, tu sabes, comiéndanos un manguito clásico. Qué bacana vida, este tal, en el campo, disfrutando y coreando, con colitos sanos, tu sabes, mira la mata funde mango. Si tú me lo pudiste ver, ven para que lo vea mejor, este tal, ¿viste algo, Lucas? No, tu sabes, el coloteo, el campeón, aquí tranquilo, en el campo comiendo mango, tu sabes, el coloteo, estamos aquí controlando, tu mambo, estamos riquísimos, las mujeres y los huecos que van a comer mango para aquí, hay que ingratar los huevos en este campo. Así vive, así vive, disfrutando de este manguito maracatón, un mango clásico como el campeón, un mango que está bueno y sabroso, te lo dice el mejor Wellington Q es el campeón.